¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. ¡Qué ganas tenía de subir vídeo otra vez y de decir bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! Bien chicos, tengo noticias increíbles, noticias interesantes en este regreso al canal, en esta nueva habitación, en mi casa. Y como no, acabo de inaugurar la habitación y Bandai me lo recompensa con la fecha de salida del DLC 15. Ya sabemos, en este vídeo, bueno, antes de nada, dadle al botón de like y seguidme en Twitch y en el canal secundario oficial de Gameplays, porque no os vais a perder nada acerca de los videojuegos, pero ahora vamos a subiros este vídeo, que es con toda la información del DLC 15 que no he podido subiros, ¿vale? La primera información y la más importante es la fecha de salida. El DLC número 15 va a lanzarse Saiyans el jueves. Estamos a 8, pues el jueves 10 se va a lanzar este DLC. Todo lo que estoy diciendo es de forma oficial y vamos a analizar el vídeo que nos ha dejado aquí Bandai. Vamos a analizarlo varias veces. El DLC 15 ya sabéis que va a traer Gamma 1, Gamma 2 y Gohan con una transformación. Vamos a ver el DLC. Dragon Ball Xenoverse 2, perfecto. 1, 2, 3, 4. Están contando los pases, ¿eh? 5, vale. 5 aniversarios. Ahora vamos al sexto. Vale. Más de 9 millones de copias vendidas. Vale. Vale. Esto es muy importante, ¿vale? Este es el vídeo del tráiler del DLC especial de Dragon Ball Xenoverse 2, pero que además nos está diciendo que, esto es importante, que, pues bueno, pues en total hay 123 personajes, es bastante, creo que ya ha superado la cifra del Tenkaichi 3, en Dragon Ball Xenoverse 2, que sigue expandiéndose. Aquí tenemos un mapa de todos los personajes. Bueno, no está mal. ¡Epa! Me ha salido esto aquí. Vale. Y ahora presentan el Dragon Ball Super Super Hero, Hero of Justice Pack 1. ¿No? Vale. Nuevo personaje jugable. Bueno, ya teníamos ahí a Gamma, Gamma 1. Gamma 1, nuevo personaje. Perfecto. Esto ya lo habíamos visto. Vale. Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Tenemos ahí a Gamma 1. Este tráiler ha salido hoy, ¿eh? Ha salido hoy. Lo que pasa es que no he podido subirlo antes porque estaba liado. Tenemos a Gamma 2 también. Con todos, como ya comento, ¿eh? Todos con habilidades especiales. Gamma 1 y Gamma 2. Con habilidades especiales de cada personaje. ¿Veis? Como aquí. Que está bastante bien. Bastante entretenido. Se ve fresco. Se ve fresco esto. Se ve bastante fresco. Muy bien. Y luego tenemos a Gohan. Esto ya lo sabíamos porque lo hemos subido en vídeos anteriores, ¿no? Con la transformación... La animación de la película, ¿no? Que está bastante, bastante bien también. Perfecto. Vale. Eso está realmente genial, ¿eh? Está realmente genial. Vale. También tiene habilidades especiales, con lo cual, pues está bastante bien, ¿no? Nuevas misiones secundarias. Perfecto. Vamos a tener, aquí lo dice, ¿vale? Un total de cuatro nuevas misiones secundarias. Esto que estamos comentando forma parte del DLC de pago. No es nada gratuito. Siempre hay una actualización gratuita donde, pues nos pueden dar algunas figuras y algunas cositas, pero estas cuatro misiones formarán parte de un DLC, ¿vale? Cuatro misiones especiales. Vale. Hunting Down, In Zero Pose, Wishraining y Beat Mulwa Minions. Vale. Perfecto. Perfecto. Cuatro misiones especiales. Tres ropas especiales. La de Gamma 1 y la de Gamma 2. Lógicamente, la gente, pues se va a hacer la ropa de Gamma 1 y de Gamma 2. Seguramente. Seguramente que pongan la ropa de Gamma 1 y Gamma 2 que se haga la gente y... No sé. Es tanto personaje famoso... Está para el personaje masculino como para el femenino. Pero yo creo... Joder, qué maní con dar el botón derecho. Yo creo que la gente se va a crear un piccolo, una raza piccolo. Lo va a hacer de color gris y va a ponerse el traje de Gamma. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Para poder imitar a Gamma, por así decirlo, ¿no? Nuevas habilidades. Vamos a verlo. Vale. Siete habilidades especiales. Entre ellas las de Gamma 1 y Gamma 2, como estáis viendo. Esto va a estar bastante épico. Lo vamos a tener que probar en el canal. Vale. Pantallas de carga. Mira, la primera de One está muy bien. Esta también está muy bien. Esta pantalla también está muy bien. Esta de Broly también. Esta es espectacular. Esta es espectacular. Y la de Piccolo también. Esta tal vez es la que menos me guste. Vale. Pues esto es lo que tenemos con el contenido de pago. ¿Vale? Con el contenido DLC de pago. Heroes of Justice Pack 1. Personaje jugable. Gamma 1 o Gamma 2. Gohan Dragon Ball Super Super Hero. Cuatro misiones secundarias nuevas. Siete nuevas habilidades. Cuatro ropas y accesorios. Cinco super almas. Y quince pantallas de carga. ¿Vale? Bueno, no está mal. Fifth date. Ahora vamos a la actualización gratuita. Que normalmente suele salir el día anterior. Normalmente la actualización gratuita suele salir, pues, si sale el jueves, pues el miércoles. A veces no es necesario que salga sobre esta hora, ¿eh? Sobre estas fechas. Nueva ropa. Perfecto. La ropa de pan. Esta es la ropa de pan. De chiquitita. Perfecto. El uniforme de pan. Está muy bien. Está muy bien. Nuevas raids. La raid de Gamma 1 y Gamma 2, que las vamos a probar. Nuevas figuras, como ya he dicho, del modo héroe coliseo. Tenemos la figura de Gohan y las de Gamma. Perfecto. La de Gohan y las de Gamma. Vale. Lo suponía. Nuevo ultra ataque. Vale. El Big Bang. Vale, vale. Ataques duales nuevos. Y esto es gratis. Y pantallas de carga. Pues la pantalla de carga gratis de Gamma 1 y Gamma 2 son espectaculares. Esta de Goten también. La de Yajirovai y Korin también está muy bien. La de Yajirovai y Korin. Muy, pero que muy bien. La de Cell también. Y esta también de Goku. Ostras, que la he liado. Un momento. Esta también de Goku, eh. Ano 17 y 18. Bien. Contenido gratuito de este DLC de Xenoverse 2. Dos ropas y accesorios. Cinco ataques duales. Tres superalmas. 61. 61 pantalla de cargas, eh. Dos raids y 64 personajes del modo héroe coliseo. Hombre, yo creo que es bastante. Como para ser una actualización gratuita, es bastante. O sea, es decir, es un contenido bastante, bastante épico y bastante guapo. Y noticias. Dragon Ball Xenoverse 2 Super Fashion Contest. Dos. Se ha anunciado. Ojo, eh. Es el... Digásemos, es el... El evento donde si te haces un traje a medida y personalizas el personaje bien y quedas finalista. Te hacen una pantalla de carga, por así decirlo. Personalizada. Vale. Y Dragon Ball Hero Justice Pack Set. Aquí tenemos un poquito los DLCs. Disponible el 10 de noviembre, el jueves. Nosotros los tendremos en el canal el jueves, ¿vale? No sé a qué hora, pero lo tendréis reviews en el canal de todo. Y luego tenemos el Pack 2 que vendrá más adelante, ¿vale? Más adelante. Y esto es un teaser de lo que se va a venir en el Hero Justice Pack 2. Pero esto lo vamos a dejar para un vídeo diferente. Así que espero que vosotros, gente, le deis al botón de like. Mañana os subiré este vídeo para que lo tengáis, para que lo disfrutéis. Hoy tocaba hablar del DLC número 15 de Dragon Ball Xenoverse 2. Tocaba hablar de este DLC y tocaba hablar de un poquito lo que va a lanzarse y la información real y oficial. Podéis seguirme en el Twitter, en el Instagram. Y en el Twitch, ¿vale? Para estar informados de todo esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, activar la campanita. Viene una nueva etapa en el canal donde vamos a disfrutar mucho. Donde tenemos el canal y lo tenemos todo. Y vais a disfrutar un montón. Vamos a jugar a muchos videojuegos. Vamos a hacer muchas aventuras aquí en casa. Así que espero que le deis al botón de like. Que os suscribáis, que activáis la campanita. Me sigáis en redes sociales. Estoy haciendo este vídeo a las 12 de la noche. Y la verdad es que estoy un poco cansado de trabajar a contrarreloj para hacer toda la habitación. Pero ha merecido la pena por vosotros. Así que ya sabéis, podéis darle al botón de like. Y nos vemos muy pronto con las pilas recargadas aquí en el canal. Muchas gracias y a disfrutar del DLC. Hasta la próxima, chicos. Chao. ¡Suscríbete al canal!